La cuarta finalista del Miss Universo 2013 es... Brasil. La tercera finalista es... Filipinas. Estamos tan cerca, una de estas tres mujeres será la ganadora. ¿Quién será? La segunda finalista es... Ecuador. Bueno, ahora se limita a las dos últimas. Venezuela y España, por favor. Acérquense al centro del escenario. Este es el momento en el que el sueño se vuelve realidad. Una de estas dos mujeres está a punto de convertirse en Miss Universo 2013. Por cualquier razón, Miss Universo no puede continuar con sus labores. La primera finalista tendrá que suplirla. ¡Venezuela! ¡Gabriella Isler! ¡Venezuela! Así que Miss Universo es España. Muchas gracias, Moscú. ¡Felicitaciones a Miss Universo! ¡Felicitaciones a Miss Universo! ¡Que tengan excelente tarde! Bueno, les agradecemos muchísimo por su sintonía. Les acompañaron en esta ocasión. Walter Campos. Andrea. ¡Felicitaciones a Miss Universo! ¡Seamos yo también! ¡Gracias!